La sede del Instituto Nacional de Seguros en Pérez de León es una de las que registra mayores pagos de marchamos del 2021. Según datos suministrados por la institución, ya se pagaron aquí 3.319 marchamos, lo que significa una recaudación de más de 367 millones de colones. En el caso de Ciudad Neyli son 2.682 marchamos los pagados para una recaudación de casi 290 millones de colones. Desde el pasado 1 de enero y hasta hoy 4 de enero aproximadamente 40.000 propietarios de vehículos se han acercado a los puntos de recaudación incluyendo nuestras sedes del Instituto Nacional de Seguros a pagar los derechos de circulación. Es importante recordar que a partir de esa fecha y en adelante se deben pagar recargos que se calculan de acuerdo a las tablas que cada institución que compone los rubros de los derechos de circulación nos han dado y que se han cargado en nuestros sistemas. Siendo tal vez uno de los más representativos el correspondiente al Ministerio de Hacienda. De igual el seguro obligatorio también tiene que pagar un recargo para todos los que pagan después de la fecha indicada y que se calcula todos los días. De ahí la intención también y el llamado para que todos nuestros clientes se apersonen a pagar tan pronto como les sea posible. Además de los recargos, ¿qué otras sanciones? ¿Se expone un conductor que no porte el derecho de circulación? La ley de tránsito establece que para circular por las vías públicas terrestres se debe contar con RITEVE y el derecho de circulación pagado. En caso de ausencia de alguno de los dos en un operativo de tránsito o en un control de carretera pueden hacerle un parte por infracción a la ley de tránsito e incluso se podría proceder con el retiro de las placas. A la fecha se cancelaron 1.395.085 marchamos para una recaudación bastante importante con una morosidad del 12.5%. Para diciembre de 2020 se pusieron al cobro 1.568.375 derechos de circulación. A partir del 1 de enero si lo detienen sin el marchamo tendrá que pagar una multa de 51.000 colones aparte de que le bajen las placas.